y miren nomás lo que vamos a destapar este día así es que espero les guste como están amigos coleccionistas para la cacería otro día de colección son los chases sphs que aumentan la emoción en buscar en nuevas piezas amigos pasen la voz llegó el tan esperado vídeo de mb2 colegas coleccionistas los blisters hay que cuidar y encontrarlos colgaditos como deben listar esto es mb2 esto es mb2 como tiene que estar bueno amigos al parecer hoy fue nuestro día de suerte llegamos y encontramos recién puesto este par de cajitas que esperemos esperemos tengan el chase pero eso no es nada bien nomás acá arriba amigos esto hermoso gaza de coca-cola y está súper chido pero eso no es nada amigos vean nomás y está de coca y nos acabamos de encontrar es el día de suerte ya vamos para el camino en camino para el trabajo y vean las chuladas de coca amigos dos troquitas de coca están las de fanta y al parecer quizá hubo un chase porque falta uno de hecho falta del que viene siendo el gáser son deben de ser este seis piezas falta una pieza pero en este mustang una belleza también sólo que lo vamos a dejar a llevar los dos chevys no sé si llevarme el gáser porque la neta está de lujo y pues vamos a ver si tenemos suerte amigos ya tiene rato que no me encuentro en chase de lo que vienen siendo m2 bien está el chariot super v y el mustang estoy temblando este cámara está muy chido este es un ray moncuda ojalá ojalá no en el momento no vino nada aquí pero no falta la la otra amigos hoy este es un un este gáser que está bastante padre vamos con la siguiente cajita amigos y a ver qué sale a ver qué sale pero por lo mientras nos vamos a rayar con la chevys como les digo son de mis casting favoritos del parecer no hay nada aquí tampoco parecer que en esta cajita no traía chase pero no importa amigos de igual manera y es la primera vez en mucho tiempo que encuentro yo las cajas de m2 como sabes que es un chase es simple y a veces trae la etiqueta de cuántas piezas se hicieron aunque estas piezas en sí y no se les mira que tengan etiqueta eso es algo que estamos viendo como pueden ver no tiene cuánto se hicieron es como un tipo de edición especial definitivamente si este sí no me gustó el mustang está muy chido el gáser está muy chido bien ya los habíamos visto de esta caja el que más más se llevan es el gáser y yo pensé que también había una una chevys en esta caja también pero no ya vimos que no este está muy padre este es una ecolin del 64 está bien bien chida vean qué bonita está este ya la había visto de hecho ya había encontrado el que es el mustang el que es el el cuda y me parece que el charger este también ya lo hemos visto que es el camaro que está bien padre y la ecolin está muy chida se acomoda todo para atrás ok seguimos estoy tentado estoy tentado a agarrar el gáser se ve muy muy chido lo único malo con los m2 son las llantitas que las tienen muy muy pequeñas pero este nova está muy muy padre aunque este otro se ve de lujo también está muy chido a este si le abren las puertas como pueden ver este si trae unas llantas gruesas este si está adecuado a lo que tiene que ser un gáser así es que yo creo que vamos a optar no vamos a llevar este porque este si está chido y no vamos a llevar sin duda alguna y las trocotas que chulada amigos una belleza estas cocas no sé están preciosas y vamos a ver si no pusieron algo más ya tiene rato que no encontrábamos nada bueno en esta walmart pero hoy si tuvimos la suerte estaba pensando si me llevo el gáser está muy chido también ese gáser pero la neta yo creo que vamos a pasar lo vamos a dejar y vamos a ver que sale está bastante chido pero lo vamos a dejar aquí está el cuda aquí está el camaro el camaro también está padre como les digo las llantas son las que no me convencen pero por lo menos pudimos encontrar cajitas este cerradas completas aunque de estas si tengo una duda porque como les digo tienen que venir dos que sólo estaba una y no creo que la persona que que las haya agarrado o haya agarrado esa pieza pues nada más se llevo esas y aquí lo que más más se llevan son las famosísimas chevys que no lo puedo creer vean que chuladas de coca cola están bastante chidas pero nada así es que vamos a acomodar todo el tiradero estos de fanta también están muy perronas están muy chidas pero y yo creo que esta vez vamos a pasar del mustang está muy bonito y dos nos vamos a llevar estas tres porque estas si son caras estos valen 10 dólares pero este gáser está está chulo de bonito el cabrón está muy chido yo creo que no lo voy a dejar no lo puedo dejar hay que llevarnos porque la neta si vale vale mucho la pena esta cherry y pues vamos a ver qué más encontramos que yo me vine derecho aquí porque mire esas caritas y dije vamos a ver qué onda no y ahí está sigo pensando dónde andará esa pieza que falta pero qué importa qué importa amigos vamos a buscar algo más aunque no creo que hayan colgado otro tipo de cosas tenemos matchbooks aquí están las matchbooks esta no es de mario para los que están esperando las piezas para méxico todavía no llegan y de hecho creo que están atascadas las cajas en la frontera esperemos que las liberen pronto porque si está canijo y van muy buenas piezas ahí y pues no quiero que se me pierda nada si es que hay que tener calma en eso y pues aquí están los M los matchbooks vamos a mover esto junto con los amigos porque no quiero que se me queden estas piezas sillas aquí tampoco se ve que pusieron nada piezas estoy contento estoy muy contento con las piezas que acabamos de agarrar amigos y la verdad yo no traía esperanzas porque aquí vean derechito al M2 no tenemos esperanzas pero llegamos a un buen tiempo y pues ya nos vamos también a ver qué sale ok 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 y aquí tienen esta cajilla pues no aquí no vamos a revisar porque estoy ocupado así es que vámonos para el trabajo como pueden ver amigos aquí andamos en la target pasamos a ver qué que podemos encontrar no han colgado nada la verdad pero sí colgaron algo que quizá a mí no me interesa ven aquí este 20 pack hay algo que quizá a muchos de ustedes le interesa ya que muchos de ustedes coleccionan figuras de acción si es que vean nomás las nuevas figuras de de He-Man los maestros del universo o máster del universo vean este ninja que pues son figuras nuevas he estado ahí checando ahorita y viene siendo este de Stratos Hordak Triclops y Ninjor estas son figuritas nuevas que se agregan no las habíamos visto por lo menos no estas si ya la habíamos visto la vez pasada fueron esta fueron este y este también y estos cuatro estos cuatro de aquí que los habíamos visto la vez pasada esos no los están poniendo en la Walmart lo están poniendo en la Target y ahora nos encontramos otros cuatro que viene siendo el ninja este tiene movimiento dice que se mueve como los de antes que gira está bastante bastante chido el precio de estas piezas es de 15 dólares más taxes muy 16 dólares más o menos y pues vean nada más les voy a mostrar yo no soy fan de coleccionar figuras de acción por el momento así es que simplemente se los vamos a enseñar para que vean ustedes este pues la variedad que hay a veces cuando encuentras que están poniendo las piezas porque ya esto para mañana ya voló entonces son estos dos aquí me parece que está otro ok aquí está el otro que viene siendo este de Triclops también una son piezas muy bonitas entonces sería chido tener la colección a los las personas que en realidad coleccionan este tipo de figuras están muy muy chidas y este es el cuarto este es Stratos vean nada más amigos muy buenas piezas de hecho en este momento aquí hay prácticamente ocho piezas de esta colección que son las cuatro nuevas luego las otras cuatro nuevas y en la Walmart están las cuatro pasadas así es que puedes tener la colección completa si te si te das una vuelta digamos aquí y y te dices quisiera coleccionar la serie de estos pues prácticamente podrías agarrar los 12 si vas a las Targets y vas a la Walmart también en la Walmart en la Target están poniendo lo que viene siendo el la Pantera y prácticamente tendrías tu colección esperando y pues el material así es que a ver a ver que sale y eso es lo que les quería enseñar porque si me llama la atención ver figuras nuevas así es que por ese por esa parte está todo bien por esta parte pues no hay nada más así es que nos vamos a ver a ver que que sale amigos bueno amigos y como estamos haciendo costumbre eso de destapar algún carrito gracias al amigo barulaco del canal Market Scala pues ahora le toca una pieza que nos encontramos en este mismo video que pues es una chulada para mi gusto es una chulada y miren nomás lo que vamos a destapar este día así es que espero les guste la verdad a mí me fascinó cuando la vi estoy muy contento con ella y pues vamos a darle la forma que la vamos a abrir va a ser por la parte de atrás y este también se lo este consejo lo agarramos del amigo porque él así abre sus piezas y vean nomás amigos esta belleza de Chevy el color está impresionante la verdad es ahí lo pueden observar es una preciosura de casting hermosa y abre sus si me ven las manos sucias es porque es un pegamento bastante difícil de quitar para las personas que creen que vivo de coleccionar carritos miren nomás vendiendo carritos les puedo mostrar un poco de las de las cortadas que tenemos de este día instalamos un sistema nos fue muy bien gracias a dios y de eso vivimos el hobby es un hobby muchas personas preguntan si si este soy coleccionista o revendedor la verdad yo me considero coleccionista porque compro las piezas que a mí me gustan son las piezas que que estamos guardando estamos abriendo son piezas que a mí me gustan un coleccionista creo que ese es el significado de una persona que colecciona y las piezas extra que agarro muchos saben y muchos no saben que las mandamos para México a un excelente precio precio que nunca vas a encontrarlo en reventa a no ser de que sea un casting que ya se les quedó pegado y entonces te lo dan más barato pero eso es lo que hacemos quizás muchas personas no les gustan porque se les está rompiendo el negocio pero yo mando muy pocas piezas por lo regular no agarro encargos muchas personas me quieren cargar cosas no agarro encargos porque mi trabajo no me da para para eso no me da tiempo para andar buscando piezas mi trabajo es muy muy bien pagado así es que no necesito este andar perdiendo el tiempo buscando piezas mando las piezas que voy encontrando como por decir encontramos 4GTs las Peggy quizás el Meister Machine alguna pieza que encuentro y que sé que la pueden buscar ustedes allá esas son las piezas que agarramos de lo contrario no me pongo a buscar piezas extra así es que es una pequeñita aclaración que quería hacer y pues hay que mostrarles la chulada que esto es lo del fin del video vean nomás le ha pintado su motor no se alcanza a ver muy bien porque está bastante déjenme ponerle el foco quizá vean nomás ahí está motor detalladito un poquito en naranja los faros que tiene son una preciosura vean nomás el tumbaburros está bien chida esta pieza la neta yo la tengo en blanco la tengo en de Coca-Cola también en blanco pero la verdad en rojo está preciosa pueden observar las letras donde dicen Chevrolet por acá me parece que dice Cheyenne así es que una chulada de truca con sus con sus faros que tiene acá arriba es una belleza amigos así es que este es el destape de este día espero les haya gustado amigos y como siempre los invito a que se suscriban a mi canal lo compartan le den like y nos vemos en el próximo video hasta pronto como están amigos coleccionistas esto es pa la cacería otro día de colección son los chases y sphs que aumentan la emoción en busca de nuevas piezas amigos pasen la voz llegó el tan esperado video de mb2 colegas coleccionistas los blisters hay que cuidar y encontrarlos colgaditos como deben de estar esto es mb2 esto es mb2 colgadita como tiene que estar como tiene que estar